Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito Esto solo pasa en Perú ¿Que por qué tengo el mismo outfit que el video anterior? Porque me sale de los huevos ¿Qué crees tú para decirme qué ponerme o no? No, mentira, mentira, mentira No te vayas, por favor No te vayas No es que no tenga ropa, hermano Pero da igual el outfit si los videos que se vienen están Hermano Uff, no los he visto pero ya están Excelentes Vamos a ver que me han mandado mis queridos seguidores Vamos a ver What, what, what No Puta, no, se mamaron, hermano Hoy vamos a cocinar sushi Aquí tenemos cinco ingredientes Limón, tomate, vinagre, aceite y el pescado Hay que bajarle las cabezas Cuando trata de sacar la voz de hombre Los colegios Los van a invitar Muchos Pero no, ¿qué carajo? No voy a igualar Mamá Acabamos de subir un nuevo video Y mi ano es muy grande ¿Qué? Y mi ano es muy grande ¿Qué joder? Lo mejor saludo que les puedo donar es Váyanse a la mierda Calle ese viejo lesbiano ¿Qué pedo van? La pensé que no me iban a dejar entrar al Walmart con COVID No, ya, vale más Ey, así que te gusta ver mis videos y no suscribirte Mira, 60% de la gente que me ve No se suscribe Suscríbete, pempas ¿Qué pedo van? La pensé que no me iban a dejar entrar al Walmart con COVID No, ya, vale más Hay destinos peores que la muerte Qué miedo, huevón ¿En las noches duerme con el condón puesto? En las noches duerme con el condón puesto Así no embarazarás a la mujer de tus sueños Ay, qué rico Huevazo, pe mano Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Chicos, más adelante y consecuentemente Revenimos políticos con un perfil distinto Ya, pero usted tiene 69, ¿no? Sí Tremenda fe Y me voy a quedar ahí ¿Cómo se va a quedar ahí? ¡Chucha, se va a quedar! No me digas que no te gusta Es que sí entendí la referencia A la mierda, mano A la mierda, qué frío, man Oye, mi ex está diciendo que la tengo chiquita, pez A la tengo chiquita Ah, ya no te acuerdas, ya Cuando estaba todo adentro y me decías Y entro Ay, ay, chévere, man Lo único corrupto que el perro extraña, dice Y es verdad Chito, man Te extrañamos Roba todo lo que quieran Reconche Ya sé por qué mi causa llora por su vez, ya Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Puta, porque la condenada tira rico, peón ¿Qué chicha hablan? Oh, oh, oh Es una broma, weón Es una broma Tranquilo Puta, más te vale, ¿ah? Es una broma Pero si quieres no es broma Si quieres no es broma, dice Ay, ya Cuando te tiras un pajazo sin desayunar ¿Qué? ¿Te desmayas? Dios mío, señor, salve a mí Tengo o ángeles que no salen Ángeles, señor, no está en desmayada Dios mío, salve a mí Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes Multiplicó los penes Ay, qué buena época para vivir ahí No es pasa que Mi primo No es pasa que Mi primo Espérate, ¿por qué están hablando así? No es pasa que Mi primo Ha venido a mi casa ¿Y al final lo hemos utilizado para un TikTok? Sí No me digas que ese es el TikTok, hermano Amigos, auxilio ¿Eh? Me estoy, me estoy incomodando demasiado ¿Dónde está el chiste? ¿Qué pasa en TikTok? ¿Que nos estamos yendo a la mierda tan rápido en TikTok? ¿Cómo sacaste 100 en el examen? Uy, no, mano No puedo decir ni sí ni no, ¿ok? Pero sí puedo decir tal vez Claro, tú puedes decir tal vez O cualquier otra cosa que tú quieras Bueno, el tipo corre directamente Ahora Ya estamos jugando, mi brother Yano, ¿cómo te llamas tú? Tal vez Ganó, ¿eh? Ganó Para ellos Si tú no piensas Igual ¿De Keiko? Que Keiko Que Fuerza Popular Te Ya Te terruquean ¿Qué? Si no piensas como ellos Te ponen un cartelito Te terruquean O de terruco O de corrupto Y eso es algo Oh, la mierda Que lo diga su hermano, güey Qué fuerte, güey No, por favor, no Yo soy José José ¡Cajón! 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 Curazo, mi causa Ven, no Uy, qué épico, ¿no? Qué épico, mano Un tamaño pago ¿Sabían que existe el exorcismo al revés? El diablo le pide al cura salir del niño No, 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 no Si decimos el nombre de tu novia Te tiene que comprar comida Ok Si decimos el nombre de tu novia Te tiene que comprar comida Camila Sofía Emma ¿Por qué miras hoy, tarosín y flaca tienes, ah? ¿Por qué se mira, mi madre? Vas a ver Vécilo, eh Es verdad, huevón, es verdad Y no me parece gracioso Cuando Mini le es infiel a Miki A ver ¡Mini! ¡Mini! ¡Josie! ¡Abre la palita puerta! Con Goofy ¡Abre, Miki! ¡Abre! Lo mejor será que te escondas, Mini ¡Abre! Si no nos mata Aquí no hay nadie, rataputa ¡Abre! 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 ¡Eso lo tengo que ver! ¡Abre! ¡Mini! ¡Miki! ¡Ajá! Yo sabía, Goofy Estás muerto ¡Abre! ¡No, Miki! ¡Abre! 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 Un concurso al video más estúpido que he visto! Este se lo gana, hermano Acá con mi compa el Rocky El Mateo Casi me mordé El todo el nazo Y quedo como Billy Manny ¡Ay, es burboso! Yo te voy a hacer una sola oración, boludo Una sola frase ¿Querés que te la ponga? ¡Ah! Yo te invito a todo el Fargay Y después te hago cagar Un pavo que diga ¡Ah! ¡Me encontré un patito, Juan! ¡Era! ¡Esta, man! Man, ese perro, man Ese perro Pucha, mano ¿Qué control tiene Para no sacarle la concha De su madre a este baboso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mierda! Mis respetos para ese perro, weón, ah También nos echan flúor en el agua Y nos echan flúor en la pasta de dientes Para que nuestra glándula pineal no se abra Y no descubramos poderes Que supuestamente tenemos dentro de nosotros ¡No! Esto es la mayor mierda que se puede leer Que se puede haber escrito Porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo ¡Ja, ja, ja! Me cagado en la respuesta de verdad, man Ni puta idea ¡Ja, ja, ja! Nunca está con esto, señor ¿Pero preguntar algo? Dime ¿Por qué mi hermana puede usar palda y yo no? Porque se te ve el huevo, Joaquín ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!